Diabólica de las noches, de declarador, la obra del espanto, un encuentro con la literatura del ser humano fantástico, novela, cuento, leyendas, relatos de los grandes genios de la literatura universal. Quedas con tu anfitrión, Reinaldo Martínez. El retrato de Rosemader, 9, yo rezarzo, 8, Rosy entró en el claro circular y se vio a sí misma arrodillada junto al árbol vivo, de espaldas, con la cabeza baja como si rezara o meditara profundamente. No soy yo, pensó Rosy con nerviosismo, no soy yo en realidad, pero podría haberlo sido. De espaldas, la mujer arrodillada al pie del granado, podría ser su gemela, era de la misma estatura, la misma constitución, con las mismas piernas largas y caderas anchas, llevaba la misma túnica de color rojo violáceo, lo que la mujer negra había llamado sad, y el cabello le pendía hasta la cintura en una trenza idéntica a la de Rosy. La única diferencia residía en que los dos brazos de la mujer aparecían desnudos, porque era Rosy quien llevaba el brazalete. Sin embargo, lo más probable era que Norman no advirtiera la diferencia, jamás la había visto llevar semejante joya, y no creía que se diera cuenta en aquel momento, al menos en el estado en que se hallaba. Pero entonces, vio algo que tal vez Norman sí advertiría, las manchas oscuras que marcaban la nuca y los brazos de Rosemader, aquellas manchas que bullían como sombras hambrientas. Rosy se detuvo, y contempló a la mujer arrodillada de cara al árbol a la luz de la luna. He venido, dijo con voz insegura. Sí, Rosy, repuso la otra en tono dulce y codicioso. Has venido, pero todavía no has llegado. Quiero que vayas allí, ordenó señalando a la escalera ancha y blanca que se abría bajo la palabra laberinto. No mucho, tal vez una docena de escalones bastará si te tumbas, lo suficiente para no ver. No creo que te apetezca ver, aunque puedes mirar si así lo deseas. Se echó a reír con auténtico deleite, y aquello convertía su carcajada en un sonido verdaderamente terrible, creía Rosy. En cualquier caso, prosiguió la otra. ¿Te conviene escuchar lo que sucede entre nosotros? Sí, creo que te conviene mucho. A lo mejor no se cree que tú seas yo, ni siquiera a la luz de la luna. Rosemader volvió a reír, y a Rosy se le erizaron los pelillos de la nuca. ¿Por qué no, pequeña Rosy? Bueno, es que tienes manchas. Las distingo incluso con esta luz. Sí, tú sí, replicó Rosemader sin dejar de reír. Pero él no. ¿Has olvidado, Kerini, ese ciego? Rosy estuvo a punto de decir, se equivoca señora, estamos hablando de mi marido, no del todo del laberinto. Pero entonces, recordó la máscara que llevaba Norman, y guardó silencio. Deprisa, urgió Rosemader. Ya viene, baja la escalera pequeña Rosy, y no te acerques demasiado a mí. Hizo una pausa antes de agregar con aquella voz pensativa y terrible. No es seguro. Nueve. Norman siguió corriendo por el camino mientras escuchaba. En un momento dado, creyó oír la voz de Rosy, pero podía equivocarse, y en cualquier caso daba igual. Si había alguien con Rosy, Norman acabaría con quien hiciera falta. Podría tratarse de Gertie la sucia si tenía suerte. Tal vez esa tortillera enorme formaba parte de aquel sueño, y a Norman le encantaría poderle meter una bala en la teta izquierda a esa foca de mierda. La idea de matar a Gertie lo impulsó a darse más prisa. Estaba tan cerca que casi podía olerla. Aromas entremezclados fantasmalmente, jabón doble y champú silk, dobló el último recodo del sendero. Voy a por ti, Rose, pensó. No tienes escapatoria. No tienes dónde esconderte. He venido para llevarte a casa, querida. 10. Hacía frío en la escalera que conducía al laberinto, y Rosy percibió un olor que se le había escapado en la primera ocasión. Un olor húmedo y putrefacto mezclado con el hedor de las heces, la carne podrida, y el animal salvaje. Aquella idea inquietante, ¿saben los toros subir escaleras? Volvió a ocurrírsele, pero esta vez no tenía miedo. Erinies ya no estaba en el laberinto, a menos que el mundo, el mundo del cuadro, también fuera un laberinto. Oh sí, afirmó con serenidad aquella voz que no era exactamente la voz de la señora práctica sensata. Este mundo, todos los mundos, y muchos toros en todos ellos, estos mitos bullen de verdad, Rosy. Las verdades, su poder, por eso sobreviven. Rosy se tumbó en la escalera, jadeante y con el corazón desbocado. Estaba aterrada, pero al mismo tiempo percibí en su interior una suerte de ansia amarga, y al instante supo de qué se trataba. No era más que otra de las máscaras de su furia. Hazlo, pensó. Mata a ese hijo de puta. Libérame. Quiero oírle morir. Rosy, no lo dirás en serio. Es así que era la señora práctica sensata, horrorizada y asqueada. Dime que no lo dices en serio. Pero no podía, porque una parte de ella sí lo decía en serio. La mayor parte de ella. Once. El sendero moría en un claro circular, y ahí estaba Rosy. Por fin, su rosa errante, arrodillada de espaldas a él, con aquel vestido corto rojo, estaba casi seguro de que era rojo, con el pelo teñido como una puta y peinado en una especie de cola. Norman se detuvo al borde del claro mirándola. Era Rose. Sí señor, de eso no cabía duda. Pero había cambiado. Su actitud había cambiado. ¿Y eso qué significaba? Pues que había llegado el momento de hacer unos cuantos ajustes de actitud, por supuesto. ¿Por qué te has teñido el pelo, maldita sea? Preguntó. Pareces una puta. No, tú no lo entiendes. Repuso Rose con calma y sin envolverse. Antes lo llevaba teñido. Siempre ha sido rubio, pero me lo teñí para... engañarte. Norman avanzó dos pasos, y la furia lo envolvió como siempre que Rose se mostraba en desacuerdo con él, o lo contradecía. Como siempre que cualquier persona se mostraba en desacuerdo con él, o lo contradecía. Las cosas que Rose había dicho esa noche, las cosas que le había dicho a él, y una mierda. Espetó. Nada de... y una mierda. Replicó Rose, antes de rematar ese comentario tan increíblemente irrespetuoso, con una risita. Pero no se volvió. Norman avanzó otros dos pasos hacia ella, y se detuvo con los puños apretados contra los muslos. Recorrió claro con la mirada, recordando que había oído la voz de Rose mientras se acercaba. Estaba buscando a Gert, o quizás soplapollas de su novio, listo para dispararle, o tal vez solo para tirarle una piedra. No vio a nadie, lo que con poca probabilidad significaba que Rose había estado hablando sola, algo que hacía en casa a todas horas, a menos que hubiera alguien agazapado detrás del árbol que se alzaba en el centro del claro. Al parecer, era la única cosa viva en aquella naturaleza muerta, y sus hojas largas, estrechas y verdes relucían como las hojas de una planta de aguacate recién engrasada. Sus ramas se combaban bajo el peso de unas frutas extrañas, que Norman no se comería ni siquiera en un bocadillo de manteca de cacahuate con mermelada. Más allá de las piernas dobladas de Rose, vio montones de frutas caídas, y el olor que despedían, recordó a Norman el agua del río, fruta cuyo olor indicaba que te matarían o te provocarían tal diarrea que desearías estar muerto. A la izquierda del árbol, vio algo que le confirmó que se hallaba inmerso en un sueño. Parecía una boca de metro de Nueva York, pero de mármol. Sin embargo, no importaba. Tampoco importaba el árbol ni su fruta apestosa. Lo que importaba era Rose y esa risita. Suponía que eran sus amigas comechochos las que le habían enseñado a reír de aquella forma, pero eso tampoco le importaba. Había venido para enseñarle algo que sí importaba, que reír de aquel modo era el mejor camino para hacerse daño. Se lo enseñaría en aquel sueño, aunque no pudiera hacerlo en la realidad. Se lo enseñaría aunque en verdad estuviera tendido en la habitación de Rose, acribillado a balazos y experimentando un delirio previo a la muerte. ¡Levántate! Ordenó al tiempo que avanzaba otro paso y sacaba el arma de la cinturilla del pantalón. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Tienes mucha razón, asintió ella. Sin embargo, no se levantó, sino que permaneció arrodillada mientras la luna y las sombras trazaban rayas de cebra en su espalda. ¡Obedece, maldita sea! Espetó Norman avanzando otro paso. Las uñas de la mano en la que no sostenía el revólver se le clavaron en la palma como cuchillas al rojo vivo, pero Rose no se volvió. No se levantó. ¡Erin es del laberinto! Recitó Rose con voz suave y melodiosa. ¡Es Cetaurus! ¡Contemplada al toro! Pero no se levantó. No se volvió para contemplarlo. ¡No soy un toro, zorra! Gritó Norman. Tiró de la máscara con las yemas de los dedos. No se movió ni un ápice. Ya no parecía pegada a su rostro ni derretida sobre él. Ahora parecía haberse convertido en su rostro. ¿Cómo puede ser? Se preguntó extrañado. ¿Cómo narices puede ser si no es más que una máscara que un niño ha ganado en el parque de atracciones? No conocía la respuesta a aquella pregunta, pero la máscara no se movía por mucho que tirara de ella. Y en aquel momento supo con terrible certeza que si le clavaba las uñas sentiría dolor, sangraría. Y si tan solo había un orificio para los ojos y parecía hallarse en el centro de su cara, veía borroso la luz de la luna. Antes tan brillante, se había tornado difusa. ¡Quítamela! Chilló. ¡Quítame la zorra de mierda! ¡Tú puedes quitarme la verdad! ¡Sé que puedes! ¡Deja de joderme! ¡No te atrevas a joderme! Avanzó dando tumbos hasta llegar junto a ella y le hació el hombro. El único tirante de la túnica se desplazó y lo que vio debajo le hizo emitir un jadeo horrorizado. La piel estaba negra y podrida, como las pieles de la fruta que se descomponía alrededor del árbol, las que estaban tan podridas ya, que parecían a punto de tornarse líquidas. El toro ha salido del laberinto, dijo Rose, al tiempo que se levantaba con una agilidad que Norman jamás había visto ni sospechado en ella. Y por tanto Erinyes puede morir, está escrito, así será. Aquí la única que va a morir, empezó Norman, pero no consiguió pronunciar ni una palabra más. Rose se volvió y cuando la luz cremosa de la luna iluminó su rostro, Norman profirió un grito. El 45 se le disparó dos veces al suelo, pero ni siquiera se dio cuenta. Dejó caer el arma, se llevó las manos a la cabeza y gritó mientras retrocedía dando tumbos, sin apenas poder controlar las piernas. Rose respondió a su grito con otro. La podredumbre se extendía sobre su pecho y tenía el cuello violáceo, ennegrecido, como si la hubieran estrangulado. La piel se agrietaba en varios puntos y segregaba pus amarillento. Sin embargo, no fueron aquellos síntomas de alguna enfermedad en fase avanzada y sin duda terminal los que provocaron los aullidos de Norman. No fueron ellos los que perforaron la cáscara de huevo de su locura para dar paso a una realidad más terrible, como si de la luz despiadada de un sol desconocido se tratara. Era su rostro. Era el rostro de un murciélago dotado de los brillantes ojos amarronados de un zorro rabioso. Era el rostro de una diosa sobrenaturalmente bella, visto en la ilustración de un libro viejo y polvoriento, como si fuera una flor exótica en un descampado cubierto de maleza. Era el rostro de Rose, cuyo aspecto siempre había sido un poco más que mediocre, gracias a la esperanza tímida que reflejaban sus ojos y la curva leve y melancólica de su boca, como lilas en una laguna peligrosa. Aquellos aspectos distintos flotaron sobre el rostro vuelto hacia él durante un instante antes de desaparecer y dejar al descubierto lo que se ocultaba debajo. Era el rostro de una araña, retorcido de hambre e inteligencia de mente. La boca abierta mostraba una negrura repelente, salpicada de hilos sedosos a los que se veían adheridos cientos de escarabajos y bichos diversos, algunos muertos y otros agonizantes. Sus ojos eran grandes huevos sangrantes de color rojo violáceo que palpitaban en sus cuencas como barro vivo. Acércate más Norman, le susurró la araña a la luz de la luna y antes de que su mente se quebrara por completo, Norman vio que su boca repleta de bichos y seda intentaba sonreír. Más brazos intentaban abrirse paso por entre los orificios de la toga y bajo el dobladillo corto, aunque no eran brazos desde luego que no, y Norman gritó, gritó y gritó, gritaba para alcanzar el olvido, el olvido, el fin del conocimiento y la vista, pero el olvido no llegó. Acércate más, arrulló la cosa alargando aquellos tentáculos que no eran brazos y abriendo la boca de par en par. Quiero hablar contigo. En los extremos de aquellos no brazos negros había garras sucias e hirsutas. Las garras le hacieron las muñecas, las piernas, el apéndice hinchado que seguía palpitándole en la entrepierna. Una se le metió amorosa en la boca y los pelillos le hicieron cosquillas en los dientes y la cara interior de las mejillas. Le agarró la lengua, se la arrancó y la agitó triunfante ante su único ojo. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. De cerca. Norman hizo un último esfuerzo enloquecido por zafarse del monstruo, pero lo único que consiguió fue sumergirse en el brazo hambriento de Rosemader, donde Norman aprendió por fin lo que significaba ser mordido en lugar de morder. 12. Rosy yacía en la escalera con los ojos cerrados y los puños apretados contra la cabeza mientras escuchaba los gritos de Norman. Norman intentó no imaginar siquiera lo que estaba sucediendo allí arriba e intentó recordar que Norman era quien gritaba, Norman el del lápiz terrible, Norman el de la raqueta de tenis, Norman el de los dientes. Sin embargo, todos aquellos pensamientos quedaron sepultados bajo el horror de sus gritos, sus chillidos agónicos mientras Rosemader le hacía lo que fuera que le estaba haciendo. Al cabo de un rato, un rato muy muy largo, los gritos cesaron. Rosy permaneció tendida, abrió los puños, pero no los ojos y siguió inmóvil, jadeando entrecortadamente. Podría haber permanecido tumbada durante horas si la voz dulce y demente de la mujer no la hubiera llamado. Sube pequeña Rosy, sube y regocíjate. El toro se ha ido. Muy despacio, pues las piernas se le antojaban muertas. Rosy se arrodilló y por fin se levantó. Subió la escalera y en lo alto se detuvo. No quería mirar, pero sus ojos parecían haber cobrado vida propia y recorrieron el claro mientras Rosy contenía el aliento. Por fin exhaló el aire en un suspiro prolongado de alivio. Rosemader seguía arrodillada de espaldas a ella. Ante ella yace un bulto oscuro que en un principio le pareció de trapos, pero en aquel momento una forma parecida a una estrella de mar surgió de las sombras y quedó bañada por la luna. Era una mano y entonces Rosy vio el resto de Norman como una mujer que de repente reconoce algo coherente en la mancha de tinta que le ha dado el psiquiatra. Era Norman sin lugar a dudas. Estaba mutilado y los ojos se le salían de las órbitas en una expresión de terror definitivo. Pero era Norman. Rosemader levantó el brazo mientras Rosy observaba a Norman y cogió una fruta colgada de una rama baja. La oprimió entre los dedos, unos dedos muy humanos y hermosos, a excepción de las manchas negras y espiritosas que flotaban justo debajo de la piel y el jugo fluyó sobre su puño en un torrente rojo violáceo antes de que la fruta estallara dejando un surco mojado de color rojo oscuro. Rosemader extrajo una docena de semillas de la pulpa espesa y la sembró en la carne desgarrada de Norman Daniels. La última se la clavó en el ojo abierto. Se oyó una suerte de chasquido cuando se la clavó como si alguien acabara de pisar una uva rechoncha. ¿Qué haces? Preguntó Rosy a pesar suyo y tuvo que contenerse para no añadir. No te gires, puedes decirme lo que sea sin girarte. Sembrar. Y entonces hizo algo que produjo a Rosy la sensación de que había sumergido en una novela de Richard Racine. Se inclinó y besó el cadáver en la boca. Por fin se apartó, lo tomó entre sus brazos, se levantó y se volvió hacia la escalera de mármol blanco que conducía al laberinto. Rosy desvió la mirada. El corazón le latía con violencia. Dulces sueños, cabrón de mierda, dijo Rosemader, antes de arrojar el cadáver de Norman a las tinieblas que se abrían bajo la palabra laberinto, donde tal vez las semillas que acababa de plantar echarían raíces y crecerían. Trece. Vete por donde has venido, ordenó Rosemader. Estaba junto a la escalera. Rosy se hallaba en el extremo más alejado del claro de espaldas. No quería arriesgarse a mirar a Rosemader, ni siquiera entonces, y había descubierto que no podía confiar de pleno en sus ojos. Vuelve. Encuentra a Dorcas y a tu hombre. Dorcas tiene algo para ti, y yo iré a hablar contigo. Pero solo un momento, y entonces, creo que todo habrá acabado entre nosotras. Creo que será un alivio para ti. ¿Se ha ido, verdad? Preguntó Rosy sin apartar la vista del sendero iluminado por la luna. ¿Se ha ido, verdad? Supongo que no lo verás en sueños, repuso Rosemader con desdén. ¿Pero qué importa? La verdad es que los malos sueños, son mucho mejores que los malos despertares. Sí, es tan sencillo que la mayoría de la gente no se da cuenta, me parece. Ahora vete, luego iré a hablar contigo. Y otra cosa, Rosy. ¿Qué? Recuerda el árbol. El árbol no en... Ya sé que no lo entiendes, pero ya lo entenderás. Recuerda el árbol. Y ahora vete. Y Rosy se fue, sin mirar atrás. Agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura. Te esperamos en la próxima emisión. La hora del espanto.